Hola, hola 5, 4, 3, 2, 1 Ey, ¿qué haces? Puta madre, me quitó vida Carajo Puta madre, weón Ando distraído Upa, 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 carajo Casi me mata Es un culo, weón Puta madre Carajo, suertudo de mierda o hacker Suertudo hacker, weón Imposible que me dé Vamos, 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 vamos Vamos a tomar, vamos a tomarlo Vamos a tomarlo, vamos a tomarlo Vamos a tomarlo, vamos a tomarlo Vengo que me curro, vengo que me curro Ven, 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 vamos, vamos Vamos, carajo, vamos, vamos Vamos, cúrame, hermano, cúrame Carajo, hermano, 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 hermano Defiende, defiende Defiende, hijo, lo maté Métete en el punto, métete en el punto, métete en el punto Puta madre Vamos con eso, vamos con eso, vamos con eso Vamos con eso Vamos, 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 carajo, vamos, carajo Vamos así, vamos así, vamos así Poco a poco Poco a poco, hermano, poco a poco Poco a poco El tiempo se hace, hermano, el tiempo se hace, el tiempo se hace Tengo que regresar, puta madre Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien Pero no nos podemos descuidar, weón Carajo, putos Sniper de mierda, weón Ah No, hermano, métete, métete, métete Bien, 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 bien Tienes que meterte Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien Bien, hermano, bien Carajo Puta madre Vamos, hermano, vamos, hermano, vamos, hermano Esto se gana Esto se gana porque se gana Coño Carajo A menos se quemé, hijo A menos se quemé Te quito un poquito de vida Un piquilín Pero algo es algo El spy, el spy, el spy, el spy La madre Ok, hermano Siempre cuidando nuestras espaldas Siempre checando nuestras espaldas Checando nuestras espaldas Nuestra espaldecha Alerta El último punto de control Está en disputa Necesito munición Necesito munición Te caes Te mueres Te mueres Chichin Mierda Tú también te mueres, hijo También te mueres De puta madre Se se vivió Qué hijo de la mil Ok, ok Estamos ganando Estamos ganando Por mientras estamos ganando Andamos ganando, muchacho Muerto ¿Qué me querés hacer a mí, hermano? No me jodas Carajo What the fuck, hermano ¿Cómo le va a salir un crítico de la nada? Esfurtudo de mierda Qué jodido que es ese weón No, hermano Ahí hay mucho espacio Hay mucha distancia Vas a entrar en su cancha Vas a entrar en su cancha Ahora al acertudo le sale Otro crítico Bien, le pegue, le pegue Y no muere Ah, murió, murió Por fin Carajo, hermano Mierda Tenemos que proteger así Así, fumigando Puta madre Me quitó buena vida Me quitó buena vida Me quitó buena vida Vamos, vamos, hermano Vamos, hermano Vamos, hermano Cuatro Ganamos, ganamos, ganamos Uno GG, GG Ganamos, ganamos Victoria, hermano Mierda Mierda